María Bárbara Betzel Aguilar sigue teniendo actuaciones destacadas en competiciones extranjeras y dejando en alto el nombre de México, puesto que se hizo con la medalla de oro en el Campeonato Mundial de Gimnasia Artística Femenil para Atletas con Síndrome de Down en Alemania, enfrentándose a variados competidores de 15 países distintos. Lee también, se cancela el partido amistoso del Real Madrid ante Puebla. La originaria de Veracruz realizó una dura preparación antes de participar en el Campeonato, luego de clarificar sus objetivos, ganar oro para México y así lo efectuó. La Infante registra su participación en tres certámenes de talla mundial. En 2015 con tan solo 8 años de edad logró obtener 3 medallas en el Campeonato Mundial de Gimnasia Artística de Síndrome de Down para menores de 16 años. Foto, Facebook Bárbara Betzel en los Juegos de Trisomía llevados a cabo en Italia, María ganó 5 medallas 3 de oro y 2 plata. Con un gran historial y merecedor para reconocer, Betzel conquistó de nueva cuenta una medalla de oro, representando destacadamente a México en el actual Campeonato Mundial de 2018. En esta nota, Gimnasia Artística Bárbara Betzel.